Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la conferencia magistral de este programa. En principio, queremos agradecer a la doctora Estela Morales Campos por la hospitalidad y todo el apoyo que nos ha brindado para que esta actividad fuera posible. Junto con ello, agradecemos también la distinción que nos ha hecho para participar con una conferencia magistral que no obstante las múltiples actividades en las que la coordinación de humanidades está inserta por la relevancia de esta entidad en el conjunto de la universidad, insisto, no obstante ello, y debido al gran compromiso académico y profesional de la doctora Morales con el ámbito bibliotecológico, la IFLA y las entidades académicas que aquí participamos, ella aceptó dictar la conferencia que lleva por título La disponibilidad social del conocimiento, una responsabilidad del bibliotecario. Como es parte del protocolo, solo me voy a permitir dar algunos datos de la doctora Estela Morales Campos. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora, titular C y profesora del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autora de 14 libros y un número importante de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la información y sociedad, así como a políticas de información, globalización y diversidad de la información, y multiculturalismo e información. Tiene amplia participación de docencia en diferentes universidades mexicanas de América Latina y España. Ha coordinado proyectos importantes y relevantes de investigación colectiva y ha estado involucrada en diferentes actividades profesionales en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Además, hay que decir que coordina seminarios de investigación en el CUI. Su trayectoria profesional en la UNAM se ha desarrollado en diferentes responsabilidades académico-administrativas. Ha sido directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, directora general de Asuntos del Personal Académico y directora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. En la actualidad, como es de ustedes conocidos, es coordinadora de Humanidades. En mi nombre y en nombre de las entidades académicas y entidades académico-administrativas que participamos en esta actividad, doctora Morales Campos, agradecemos muchísimo su participación con esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias y para mí es un privilegio poder abrir la discusión sobre el tema central de este coloquio. Es un tema controvertido en nuestro país mismo, en nuestra propia universidad, porque el acceso abierto a la información, como lo mencionó el doctor Felipe Martínez en su intervención, pues tiene que convivir con otro derecho plenamente establecido, que es el derecho de autor. Entonces, pero esta es una postura desde el punto de vista social. Lo he titulado La disponibilidad social del conocimiento, una responsabilidad del bibliotecario, porque parece que no en la totalidad de nuestras bibliotecas se asume esta responsabilidad. En muchos programas que tenemos en México y en América Latina, de pugnar por este acceso abierto, han sido encabezados por académicos, no necesariamente por los bibliotecarios, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, consideramos que las modificaciones en la sociedad y el surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento obligan a examinar los principios y paradigmas de nuestra disciplina, para hacer adaptaciones, cambios y adecuaciones. En esa exploración podemos mencionar, por ejemplo, que la relación educación-libro-lectura-biblioteca no desaparece, pues sigue siendo fundamental en la formación del hombre y en la bibliotecología. Pero se transforman las herramientas y los métodos. Las TICs, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son medios y herramientas que crean una relación fundamental y que de manera fácil y abierta propician el acceso libre al conocimiento. La información, que es la representación del conocimiento, se vuelve vital, es un objeto en el mercado editorial y en la industria de la información. Y aquí es cuando van a empezar las discusiones. La información está corriendo en un mercado de libre empresa. La mayor visibilidad que le dan las TICs a la información, la necesidad prioritaria de tener acceso a ella de manera rápida, fácil y al menor costo, se vuelve una prioridad en la vida cotidiana de la sociedad, de la información y del conocimiento. Esta nueva realidad exige el cumplimiento del derecho a la información y esta prerrogativa entrará en conflicto con otra que surgió en el siglo pasado, el derecho de autor. Antes de las TIC, el derecho de autor que protege la obra intelectual y a su creador se aplicaba y no generaba conflicto, ya que el proceso de adquisición de la pieza informativa, por lo general, se hacía en un mundo real, cara a cara. Con la informática y las telecomunicaciones, la información corre por la red. Accedemos a ella de forma virtual. Se nos hace muy fácil recorrer el tiempo y el espacio, con un clic que nos olvidamos de la regulación del derecho de autor. Y por lo tanto, nos parece injusto pagar por la información que está a nuestro alcance en la red. Tal situación, en consecuencia, lleva a que los bibliotecarios afrontemos cambios de paradigma sobre principios universales vigentes. El conocimiento no se debe de crear para beneficio de las élites. Ese sería un principio. Sean estas económicas, sociales, religiosas o militares. Porque de ser así, no podríamos aspirar a asegurar que estamos en la sociedad del conocimiento. Tampoco podríamos haber superado la etapa de los antiguos imperios, en la cual los saberes se concentraban en unas cuantas manos para acrecentar el poder. El concederle un valor divino a ese conocimiento sería una paradoja para la ciencia. En el momento en el que la ciencia comenzó a marcar la diferencia y su distancia de la fe y de las creencias religiosas, el conocimiento y los saberes se volvieron útiles al hombre para mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus necesidades, no sólo las primarias, sino las del confort, el placer, la diversión, la salud. La ciencia y la tecnología tienen razón de existir, de desarrollarse y crecer en la medida en que le sirven al hombre para su progreso y desarrollo, no para su destrucción o su exterminio. En México y en otros países latinoamericanos, las universidades públicas obtienen sus presupuestos de las finanzas del Estado y de los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, son fondos públicos que financian la educación superior y los centros de investigación y a la vez propician que sus profesores e investigadores produzcan conocimiento. Los resultados de cada proyecto se publican en revistas científicas y en libros, ya sea en papel o en medio digital, soportes generalmente controlados por las editoriales, que detectan los derechos de edición y copia establecidos previamente a la firma de contrato con los autores originales, por así convenir a los intereses de los propios autores. La Universidad Nacional de México es una institución en la que el conocimiento generado y transmitido debería permitir al pueblo ser parte activa del desarrollo del país. La Universidad Nacional, desde 1910, demandó a los universitarios ser solidarios con la problemática del país y trabajar para resolverla, además de reconocer que el conocimiento universal y el que se generara en sus recintos se adaptaría a mejorar la realidad mexicana, económica, social, demográfica, tecnológica, científica, humanística. La función del profesor y del investigador de construir y transmitir conocimiento con un sentido social también permite considerar a este como un bien social, o sea, al conocimiento como un bien social, no necesariamente sólo un bien económico, facilitando su acceso al conocimiento universal y al conocimiento que produce la universidad. El conocimiento es una fuente de riqueza que transforma al individuo, a la sociedad, al país, a la humanidad, razón por la cual este conocimiento se vuelve parte del patrimonio de la humanidad, al igual que lo pueden ser los parques naturales, los edificios, las ciudades. El conocimiento tiene un valor científico y social en el cual uno estimula al otro. Por su parte, la sociedad usa, demanda y presiona para estimular la creación científica y esto se contempla en el proceso educativo que lo transmite y lo enriquece. Si bien el conocimiento actual y adecuado es indispensable para un sistema educativo de calidad, este debe ser retroalimentado por un sistema científico oportuno y también de calidad. De este modo, el conocimiento debe ser considerado un bien social y como parte del patrimonio del hombre. Por lo tanto, el Estado, los gobiernos, los profesores, los investigadores y las propias universidades deben considerar el conocimiento un bien social y no un bien sujeto a las leyes del mercado, que lo pueden hacer inaccesible y de uso difícil por los ciudadanos, que no permitirá tampoco el desarrollo y crecimiento de estos individuos y de los países. El acceso libre al conocimiento propiciaría un desarrollo sustentable y humano, con lo cual evitaríamos privilegiar el eje económico que sólo resuelve necesidades inmediatas. Esta posición no desconoce la autoría del creador, pero sí reconoce en el caso de las universidades públicas que los fondos que propiciaron y facilitaron la creación de esos saberes fueron también de origen público y, por lo tanto, es justo retribuir a la sociedad la posibilidad de acercarse al conocimiento para fines no lucrativos sin tener que pagar derechos adicionales y, a veces, exagerados. La universidad tiene la obligación y el compromiso de impulsar políticas públicas y marcos jurídicos que privilegian la educación y la investigación como condiciones irreplazables para el desarrollo y para un acceso equitativo a los bienes y derechos sociales. Para ello, es importante considerar el acceso al conocimiento como un derecho social de uso colectivo mediante las instituciones y los medios que la sociedad y el Estado han creado para facilitar su acceso y uso, como son las bibliotecas, las escuelas, las universidades, con el apoyo de la informática, por supuesto, los libros, las revistas, el Internet y todos los medios digitales disponibles. El desarrollo sustentable, sostenido y humano, históricamente ha estado fundamentado en la educación, en especial en una educación superior que ha favorecido la transmisión del conocimiento, así como su creación y su innovación. No obstante, algunos gobiernos se han olvidado de la planeación y la inversión a largo plazo y privilegian el eje económico que da ganancias inmediatas, aunque éstas sólo resuelvan necesidades básicas y de manera parcial. Por consiguiente, le heredan el problema real a las futuras generaciones, pero con un crecimiento de los eventuales problemas. Sin embargo, aún con estas políticas gubernamentales erróneas, las universidades, y en especial las que reciben fondos públicos, tienen la obligación de motivar el uso del conocimiento en el aula, en el laboratorio y en la vida en general, para interpretar el funcionamiento del mundo actual y poder incidir en su funcionamiento, en el cambio, en el desarrollo, sin atentar contra el planeta y contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural global. Además, uno de los paradigmas de la sociedad actual imprime al desarrollo modalidades diferentes, como el éxito a partir del uso adecuado del conocimiento y de la información, por lo cual el estadio actual de la humanidad es precisamente constituir una sociedad de la información y del conocimiento o aspirar y trabajar para lograr este estatus. Para hacer accesible el conocimiento a la sociedad como un derecho, varias acciones se van realizando en el mundo. Unos países lo emprenden con acciones legales, otros lo plantean como políticas ciudadanas y educativas, y otros más los promueven y los sensibilizan a los grupos involucrados. En el ciclo de la producción del conocimiento y su libre acceso, autores, editores, medios de comunicación científica, bibliotecarios, universidades, usuarios, patrocinadores de la investigación, legisladores y gobiernos, todos ellos participan en este ciclo. Y debe existir un trabajo de intensa comunicación sobre los derechos del hombre, los bienes sociales y los beneficios del acceso a la información. Y es aquí donde juega un papel protagónico el bibliotecario, ya que es el profesional que se relaciona o se puede relacionar con todos los actores que intervienen en este proceso. No necesariamente se da, pero se podría dar. El bibliotecario interactúa con los autores, con los editores, con los usuarios, pero también con las autoridades universitarias, los investigadores y los profesores. Interactúa con el gobierno e interactúa con los legisladores, que al final van a establecer políticas y leyes al respecto. En México, lo mencionaré más adelante, tenemos en el pasado algunas acciones en este sentido. En el presente, no necesariamente podríamos nombrarlas. En este sentido, es importante analizar las iniciativas legales que han apoyado en mayor o menor grado el libre acceso a la información y al conocimiento, así como el papel que han jugado las asociaciones de bibliotecarios importantes y fuertes mundialmente, como la ALA y la IFLA, además de otros grupos académicos y políticos de la región latinoamericana, como la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, y algunas universidades. Todas las iniciativas que han presentado estos organismos están apoyadas en el movimiento de acceso abierto a la información que busca garantizar la apertura y la diseminación sin restricciones económicas y legales que con los años han impuesto el circuito donde se mueve la información científico-técnica, representado principalmente por la revista académica y todas las restricciones económicas y legales que conllevan estas empresas. Dicho movimiento, en un primer término, busca también beneficiar de diferentes maneras, la académica, la política o la económica, a los autores y a los editores. En un segundo, la revista científica, que es parte de la industria editorial, se estaría insertando en la dinámica de los reconocimientos, evaluaciones y recompensas que a su vez beneficiaría económicamente a las empresas y académicamente a las universidades y centros de investigación, dándoles visibilidad y rango dentro de la escala de los rankings. O sea, es una empresa compleja, pero en la cual los autores, los académicos, también estamos insertos porque nos conviene tener visibilidad, aparecer en los rankings y a nuestras universidades también les conviene estar en los rankings. Para ingresar en estos circuitos internacionales, se requiere del presupuesto solicitado a los gobiernos y organismos internacionales, olvidando que el presupuesto que propició y detonó todo este circuito, el proyecto de investigación y la generación de desconocimiento es quien en un principio estableció el presupuesto. Si reconocemos que el presupuesto para que el investigador pueda realizar su trabajo proviene de fondos públicos, entenderíamos lo natural, entonces, es que este conocimiento y esa información circulen en los circuitos abiertos que dan visibilidad, difunden y permiten acceder a la información. Por lo tanto, no tendrían que ser necesarios los pagos adicionales a terceros que al final son los que usufructan la explotación de la visibilidad y el acceso a los productos de investigación. Este movimiento de acceso abierto también trata de convencer al investigador y a los evaluadores de su trabajo, a los que establecen los rankings y las clasificaciones, tanto nacionales como internacionales, y a los directivos universitarios de que pueden hacer su trabajo con un propósito social, lo cual, por supuesto, sí va a afectar a la industria y a la comercialización de estos productos que se han montado sobre los presupuestos oficiales y el trabajo de investigación que patrocinan estos fondos públicos. La apertura que se ha dado en el campo legislativo no pretende afectar regulaciones ya existentes, como la ley del derecho de autor, ni las acciones que se derivan de la libre empresa, como la editorial, los servicios de índices que analizan la producción científica y manipulan la expresión de la ciencia y la demanda de ciertos productos. Simplemente se está buscando una vía intermedia ante la realidad que favorecen las TICs, tanto en la construcción de todos los documentos donde se expresa el conocimiento, como en las muchas posibilidades de consulta y de uso de esta información. Crear nuevos subproductos de utilidad a necesidades más específicas, por ejemplo. Por lo tanto, lo que nuestra actualidad demanda es que todos los actores estén protegidos, pero con apertura, donde cada uno conceda una parte para construir beneficios comunes, como el Internet, redes, visibilidad de la información, intercambio de textos, construcción de conocimientos colectivos. Así, una iniciativa de gran trascendencia que podríamos citar, que se da en un país de la libre empresa, sería un ejemplo de los Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó en 2009 la Federal Research Public Access Act. Esto permite que los manuscritos estén disponibles a los usuarios sin cargo después de seis meses de haber sido publicado en las revistas arbitradas y comerciales. O sea, es una posibilidad de abrir este acceso libre. Esta regulación cubre las investigaciones que se realizan con fondos públicos provenientes de los impuestos de los ciudadanos americanos para su propio beneficio. Otro grupo importante de asociaciones de bibliotecas especializadas, así como la American Library Association y otras sociedades científicas como la Public Knowledge, se sumaron a esta ley y la han promovido y la tratan de impulsar en todos los espacios. En el caso de los Estados Unidos, el énfasis está en quienes pagan los impuestos, cosa que en muchos países latinoamericanos no tenemos muy claro, que pagamos impuestos y que a cambio de esos impuestos tenemos que recibir muchas cosas. Cabe aclarar que este movimiento tiene presente el respeto al derecho de autor y a los derechos de los empresarios, solo que con la intención de que todos ganemos y de que los usuarios y beneficiarios del acceso abierto hagan un uso justo de la información. Es decir, no lucren ni hagan un uso ilícito de este bien social que es el conocimiento a través de la información. En América Latina, es importante mencionar que no ha habido pronunciamientos oficiales por países o regiones, salvo, voy a mencionar el de la OEA, que ha estado trabajando sobre el acceso de la información pública, que aunque este esfuerzo no está relacionado propiamente con lo que estamos viendo, el conocimiento científico, sí lo está relacionado con la libertad de expresión e información y la transparencia de las acciones gubernamentales. Pero es un ejemplo porque por algún lado tenemos que destrabar el problema. Es un paso importante para poner a disposición del ciudadano la información y en este caso, este de la OEA, acotado a la información pública. En el caso de México, en 2002, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene las características que he dicho de la OEA. Solo se concentra en esta información gubernamental. Pero hay otros movimientos de apoyo al acceso abierto, al conocimiento académico y científico. Debemos destacar el papel que han jugado los propios grupos académicos que han trabajado sobre la base del conocimiento y de la facilidad de tener acceso a este conocimiento. Y aquí me gustaría mencionar un consejo regional, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, cuyo propósito es extender el uso del conocimiento entre sus centros miembros, destacar el beneficio y el impacto del acceso abierto para la visibilidad y accesibilidad. Aquí es un problema de socialización y convencer al propio autor que ponga en la red sus artículos y las obras de investigación que ha realizado. Asimismo, hace algunos años, también aquí en México, se creó la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que conocemos como Redalic, con el propósito de apoyar la difusión de la actividad científica editorial que se genera en Latinoamérica. Y a su vez, tener un libre acceso y texto completo a través de este sistema. Esto fue impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México, una universidad pública de uno de nuestros estados. Y está abierto al público desde 2002. Ha ido creciendo su acervo, empezó con muy poco, pero ha ido creciendo su acervo y cada vez nuestras revistas académicas tratan de tener su información en este sistema. Constituye un espacio de oportunidad para dar visibilidad a los resultados de investigación de la región. Sobre todo, aquí es importante, en el área de las humanidades y las ciencias sociales, que en los servicios internacionales en inglés se ven limitados por la lengua en que están escritos. Aquí sí es un problema importante de la investigación. Muchas gracias, pero dan agua sin que se la pueda uno servir. La ciencia dura, normalmente, aún en México, en Argentina, en España, produce en inglés y se va directamente a los circuitos internacionales y a los servicios que detectan esta información. las humanidades y las ciencias sociales por su propia identidad, no porque no quieran, sino para el público al que están más bien referidos, que es un contacto directo con la sociedad más cercana, ellos producen, al menos en América Latina, en español. Claro que se está haciendo un esfuerzo de que se traduzcan estos artículos al inglés para que ingresen a estos circuitos, pero además las humanidades y las ciencias sociales tienen otro problema. No siempre la salida del conocimiento está en revistas, está en libros, principalmente, y en capítulos de libros, y esto hace la diferencia. Redalic está dando una ayuda en esto porque está recuperando todo el conocimiento que está en las revistas en español de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La UNAM, o sea, mi universidad, apoya varios repositorios ya, que ya funcionan. Además, ha iniciado un gran proyecto en torno a todo el conocimiento que produce la universidad para que este esté disponible en red. Este año ya hay varias acciones en este sentido y la idea es que la UNAM esté en red. Esto quiere decir que estén las revistas académicas y arbitradas, los libros, programas de radio, de televisión y cualquier memoria de evento que haga la universidad. No en todos estos proyectos participan los bibliotecarios, lo cual nos tiene que hacer pensar en torno a que el libre acceso debe ser una responsabilidad de primera importancia, ya que su objeto de estudio es la información y su campo de acción privilegia el acceso a la información sin restricciones en el menor tiempo posible, con la máxima calidad y el menor costo. Por ello, en la sociedad de la información, en el auge de las TICs y en la defensa de los derechos humanos, donde el derecho a la información es uno de ellos, no hay duda que nuestra obligación es la protección de los derechos de los usuarios, a fin que el individuo crezca cualitativamente y contribuya al crecimiento de su país. Este es un llamado a los bibliotecarios y a las asociaciones profesionales para que representen los intereses de los ciudadanos y apoyen las acciones que le den mayor visibilidad global al conocimiento producido en cada localidad a la que pertenecemos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos